¡Alegría! 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 y almeros, tu voz es alegre, su mejor cantar, la sabrosa guiaca y el pan de jamón, la sabrosa guiaca y el pan de jamón, son ricos manjares en la navidad, que alegran la cena en cualquier hogar, que alegran la cena en cualquier hogar. Ya revienta la parranda, perfumando el aire de la navidad, cantan los aguinalderos, con voces alegres, su mejor cantar, cantan los aguinalderos, con voces alegres, su mejor cantar. Viva la alegría, viva la ilusión, viva la alegría, viva la ilusión, que viva la Pascua en cierta ocasión, que alumbran las venas de un mundo sin voz, se alumbran las venas de un mundo sin voz. Ya revienta la parranda, perfumando el aire de la navidad, cantan los aguinalderos, con voces alegres, su mejor cantar, cantan los aguinalderos, con voces alegres, su mejor cantar. Se va la parranda, 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 le damos las gracias por su invitación. ¡Feliz año nuevo, aguinalderas de amor! ¡Feliz año nuevo, aguinalderas de amor! Ya revienta la parranda, ya revienta la parranda, perfumando el aire de la navidad, cantan los aguinalderos, con voces alegres, su mejor cantar, cantan los aguinalderos, con voces alegres, su mejor cantar. ¡Feliz Navidad ya!